Yo tengo un Creador, Él me formó Y desde la eternidad mi vida redimió Él me conoce, Él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas, escucha mi llamar Él me conoce, Él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas, escucha mi llamar Tengo un Padre y suyo soy No importa donde esté, a mi lado va Él me conoce, Él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas, escucha mi llamar Él me conoce, Él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas, escucha mi llamar Él ve mis lágrimas, escucha mi llamar Él me conoce, Él me conoce, Él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas, escucha mi llamar Él ve mis lágrimas, escucha mi llamar Él me conoce, Él me conoce, Él sabe mi pensar Él sabe, Él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas, escucha mi llamar Escúchame llamar, escúchame llamar